Señor, te agradezco por el gozo que has puesto en mi corazón. Todo lo bueno que tengo viene de ti. Muchas gracias por tu generosidad. Señor, tú has dado un nuevo sentido y propósito a mi vida. Gracias. Gracias Dios, porque en los momentos de dificultad puedo recordar que tú nos has sostenido y ayudado en el pasado. Señor, gracias por amarme, por salvarme y aceptarme como tu hijo. Gracias por cuidar y bendecir mi familia. No olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar tus saludos.